bueno muchachos bienvenido mi canal de youtube a delegador pues estamos con darle el juego del mundo abierto que tú puedes hacer todo lo que tú quieras hoy voy a mostrarle una misión que me quedé medio bruto porque no pasaba por aquí vamos a meterle todo el 6% de explorado del mundo ni 6% eso no es 100% eso es cero punto yo no sé qué madrina 6% de que voy a empezar no tengo ni un por ciento todavía está bien mamado el juego vamos a enseñarle esto vengo a enseñarle cómo hacer la armadura y voy a hacer también este una misión que tengo que hacer un poquito lejos que se llama base sellada yo creo que algo así la buena es la hora estamos 30 y vamos y cómo crear la armadura de volque verde yo creo que era el volumen lo enseña aquí este fabricado y equipa el traje de volque que yo estaba bien bruto pues yo creo que ya lo tengo a buscar por aquí mi gente y la próxima misión será vamos a abrir el mapa base sellada ok perfecto esa base sellada vamos para allá a someterle vamos a a ver por aquí si tengo todos los de esto para fabricar mi armadura o la tengo ya hecha no tengo que fabricar chaqueta de volque de volque voy a fabricar de eso tengo aquí todo todo aquí todo aquí necesito la pinche capa y una capa en pinche muñeco necesito otra cosa más ando jugando este juego ahora me encantó bastante recuerda que necesita un teléfono de gama alta pues si no no va a funcionar le vi muchos comentarios allí lo siento bien bien mal por la gente que no tienen gama media que tienen gama media y no le funciona el juego es súper fatal esto eso lo que está pasando ahora con los juegos que se ven bastante bien y desde el mundo abierto este es del mundo abierto mera y llevo aquí jugando ya como 34 y no exploró casi no a mi gente y en verdad que el juego tiene entretenimiento este base sella ok base sella de este ya la completé en la que está aquí pero este otro base sella que tengo que yo creo que ya admito se lo voy a enseñar solo rápido pero vamos a parar con el laboral rápido para no perder tanto tiempo ok vamos a ver que no me falta por aquí ok 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 perfecto la pinche pieles des de otro necesito ok déjame ir para tu fabrica esto tienes que matar a estos maestritos aunque tienen como como capa capa no unos cabezales color chinita y a la oveja a la oveja son a los venados tiene que matar los venados por aquí los venados te dan te dan pieles verdes lo vas a soltar ahora pinche madrina porque aquí el rey yo le estoy disparando no 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 sé si es que va lento ok perfecto lo maté lo mataba y va a tirar aquí la piel de siervo necesita piel de siervo y este siervo te da lo mismo perfecto vamos a matar este ok ya lo maté si perfecto otro más y vamos para esto te dan este esto no los tiene que matar verdad que como que no vale la pena lo voy a buscar esta resina es un mito que se me había olvidado esta madrina pues siempre y activa la porque le va a darle karma y es carmen no sepa que se usa todavía pero y pudo investigar si quieres romper la piedra vez también nos vamos por aquí a buscar los de los capacetes color verde que no aparece no lo he visto ahora que no están por acá pinche madrina quita pie grande este pico vamos a matar el pie grande para irnos para someter no debemos dejarlo así para no perder tanto tiempo hay tres pie grandes pinche pie grande que estaba buscando una próxima vez no me apareció menos ahí pues mero por aquí los capacetes verdes pero míralo aquí pinche hueón este yo lo conseguí este todo este capacete para fabricar pequeños pues lo que hacemos ahora los teletransportamos para el refugio un fuerte rapidito para no perder tiempo cuando tú recoja todo recoge todo en veces estoy casi una hora recogiendo media hora 20 minutos el juego así que entretiene entre tiene bastante bien que no es un juego como otro que hay más cosas que hacer pero aquí pues vamos vamos a creer la madura bueno si perdiendo tiempo ya vi como contrata de un pinche compañero y tienes que pagar yo creo que monedas te cobraban tantas en chocón ok perfecto aquí está ya yo no la tengo creada déjame chequear bien mi mi equipaje pues me pasó el huevo porque es que la tengo ya creada completa desequipada ok se ve más violento porque no me faltan los guantes las piernas y esto es el cinturón pero está falta eso vamos a fabricar las tres cosas porque acá tengo aquí tengo lo bueno que aquí tú puedes personalizar puede ejemplo tienes una base ya hecha puede modificar la mejor eso fue lo que me guste de juego lo que me encantó como esta base está creada pues le puse dos o tres cositas adicionales vamos aquí vamos a darle me falta esto tengo que esto siempre tienen que hacerlo pero nada ok perfecto no al bolso le das a tu bolsa abajo pero te quita tenemos que descartar descarte porque ya está casi barata descarte eso voy a estar cambiando ahora todo verde y esto después está ahí todo ya está está todo aquí se supone que está aquí lo que perfecto todo tira del piso ahora vamos a fabricar todo lo nuevo y que crean las piernas vamos por debajo quiero crear esta pero es de pieles gigantes hay que mate un pinche gigante de aquello para creerla esto son seis pieles gigantes para creerla tiene variedad tiene variedad de alma para entretenerse en verdad que no podemos quejarnos ahí están los brazaletes vamos a darle a rez semiconductors aquí está ok aquí hoy食べ perfecto que esta completo ahora estaré más fuerte ahora mamado que antes lo que esto no sé en sitio para que me esas cosas vamos a porque tengo ya todo aquí en la funda lo pongo y tiro tiro esto por el piso ahora vamos en mi caballo, el caballo no lo llamo mucho vi un caballo como los dais mata y se ve bien bien tremendo, bien guapísimo me encanta ese caballo lo tiene otro jugador online y yo dije donde lo encontraría pero quiero unos rojos que se vea bien bien violento vamos a ver perfecto ya ya me señalo ya cuando me puse si me puse la armadura a la armadura pues se me fue la emisión y ya me señala para ir al volque, pues vamos al volque ahora rápido, lo más rápido que podamos para ir allá abajo el caballo corre como que me tira un lag en el pincho juego imagínense en el con S23 y tira lag y esto como que me frustra uno mi gente déjame hacer este madera madera no flecha hacer por lo menos dos o tres flechas dos o tres flechas vamos al cien por cien cien por cien cien por cien acá madrina hoy ya está cansado por aquí si tú quieres ir tranquilo explorando y llevando otras cosas bueno, un ejemplo casa hecha esto tú puedes cogerla y modificarla hacer casa mi gente en cada zona el juego he visto que tiene ya casa hecha y así pues si entran jugadores para que vean que tú tienes casa para que ellos fabriquen y cosas así que sea bien guapísimo el juego en ese en ese nivel en ese nivel que yo he visto que hay casa ya hecha y fabricar puedes expandirlas más y hacer todo lo que tú quieras no, no, no como digo pincho madrina puedes tener todas las casas que quieras una sola no, no es una puedes tener todas las casas que quieras y es como un Minecraft un Minecraft es el juego es lo mismo como que me estoy yendo bien lejos aquí hay un pinche totem de los taca-taca yo espero que no sean de los minions ah, y esto es pinche cofre que estaba allí enterrado tú lo sacas con el pico le das en el piso yo lo tengo ya hecho y se sale cuando se sale pues lo que hace es déjame arredar por el lado no, 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 no se quiere arredar esto y yo creo que hay pájaros mi gente hay pájaros en el juego oh, dragón que yo puedo hacer que uno huele con el dragón uno huele y si es un dragón no sé si lo puede usar de marcota la verdad que tendrían si le ponían en el juego más animales como de marcota para uno pelear con ellos de ayuda sería súper guapísimo mi gente pues aquí esto es un boss esto es un boss obligado pues ya yo estoy mamadísimo tengo 100 flechas vamos a ver vamos a activarlo pero nunca le enseñé el primer boss el primer siempre el primer boss pero mira le enseñé el segundo que aquel no lo podía sacar pero este sí esto lo puedo sacar vamos a no viene aquí explorar la mamora en el volque y recoger oh pinche madrina no me diga esto yo creo que era matar esa isla andaron por una misión yo creo que era matar el pie grande pero no pues nada vamos a ver qué hacemos por aquí y vamos a explorar y buscarlos recoger los tres ojos no sé cómo le llamaré al título la misión de pie grande pero me tiran para recoger o pongo en el volque recoger los tres ojos y listo perfecto oh si si esto ya yo sé que podemos bajar por aquí vamos a bajar perfecto para estas misiones no sé si tú quieres hacerla conmigo las puedes hacer conmigo perfecto yo la hago solo solo ya perfecto para el que quiera jugar conmigo mi mundo es español mundo yo creo que era ese o al revés el mundo español te metes ahí y te acepto para que juegue conmigo no tengo ningún problema con eso pero el juego tiene la gráfica es un poquito diferente no podemos hacerlo como un aquí siempre romper todo esto tiene moneda mi gente es bien importante siempre uno te va a tirar moneda no la grabé completo la grabé cuando llegue al grandote tengo que subirme las habilidades tienes habilidades muy cómico yo creo que para pegar más obtenido una moneda de oro que ahí llegó este noche minion feo con ganas de morir se murió esto lo ponemos por aquí no me diga no me diga otro más fuerte se me rompió yo espero que me deja si me dejó creer después voy a hacer de esta o de la otra pero esto está bien para este nivel todavía que no te tocan animalitos más malos que eso oh rayos yo quería que algo bien bien violento pero eran flechas verdad oh está bien esta cosa fue siempre te da hoja no sé ni para qué mamada la usa oh aquí está oh poción de ataque perfecto vamos a ver que empezaron a tirotear uno obligó que esta armadura tiene que pegar más yo creo que te sube por armadura que suba así perfecto uy este este super oh pincho madrina ya este el jefe este adentro ahí está el voy a llamarlo el pie grande el pie grande este dentro metido ok vamos a recoger recogimos el pie de ahí ok está todo así bueno perfecto por aquí espero que no esté bien chateado tengo comida yo hice comida hice un montón porque venía para acá dejamos un montón abrí el puerto perfecto vamos a meternos aquí para que les den una pelada ok podemos comer comida perfecto así ahora tengo más y pegame pegame el muñeco aquí está 50 aquí está 20 tranquilo tranquilo gordito tranquilo voy a meterle un especho ahí 160 cogelo perfecto cogelo esta arma es super buenísima cuando está empezando cheló propísima bicho madrina no sé no sé si era este no sé dónde tengo que conseguir los tres ojos oh míralo aquí pinche madrina mi gente tendría que dejarle pinche video aquí porque esto va a ser intenso tendría que dejar cosas no 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 voy a cortar esto aquí voy a dejar cosas lo importante era esto descartar no 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 resina tengo un montón un montón por allá tampoco importante la hierba el diente la piel el ojo eso es un ojo ya si para seguir uno tenemos siete ojos nos faltan dos ok y más que vamos a ver si es un cosa más que nos es importante miramos un huevo es un huevo no no sé si botar esto porque ya me cree ok me quiero creer vamos a corte siempre leer antes de leer antes de tirar las cosas también tienes que leer antes de tirar las cosas ok perfecto esto lo que hacemos aquí es rompemos todo puede tener moneda las monedas son bien importante para tu para hacer este como ya mate un pie grande no sé si el bot de allí es más grande que el pie grande no sé no sé si decirlo no resina no quiero moneda odio cuando me da cosas que no valen la pena nada por ahí no espero que llene alguna moneda pero moneda 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 no no si no moneda no te tiran una moneda ni por qué no tira moneda pues oh pinche cofre todo si no 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 creo que no no se queda dos cosas las cosas las puede ver aquí perfecto miramos son bombas de loto de loto explotan cuando las tiran no explotan el no acá puede haber algo nuevo tenemos que chequear en área de armadura y lo último dos cosas es nuevo chequeamos aquí chequeamos el personaje porque es nuevo estas son las habilidades que tengo que subir aunque necesito un cuerno de guardagüina no sé que mamá es eso no sé si es el de boss primero para matarlo suelta de ese el primer pie grande pues vamos a bajar por aquí vamos a subir arriba vamos a subir arriba vi este un pinche pinche este que no no le di ahorita unos putazos ok no tiene moneda pinche maceto ok aquello otro que no le di ok los vamos yendo no sé aquí no es más nada vamos a ver si es más guarida o si o si no 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 es guarida no y esto donde es abre esto no abre uuuh acá hay otra guarida no me digas si otra guarida por acá mi gente yo creo que les dejaré el video aquí porque no sé no vale la pena seguir grabando va a ser lo mismo voy a enfrentar al mismo muestro aquí pero ok esto lo corta con hacha pica bien rápido estos huevones pues los matan con estos es la seca venenosa este es el explosivo esos huevones te hacen hacen algo de daño los pinche explosivos esos vamos a ver que rompe esto no hay moneda no hay nada no hay nada me dio este conseguí una eso lo que pues dejar aquí el video ya vieron al pie grande y como encontré los ojos el que no sepa pues lo encuentro aquí y como hacer la armadura de volque pues es la armadura verde la armadura verde esa pinche madre me va a matar esto es bueno dame chandón bien abusadoras dame eso pongo como me mataban estoy lleno no me deja subir la vida dame si tengo para que subir la vida nada nada tendría que salir lo que me voy a irme es para voy a salir voy a salir para arriba ahora me voy para para la ciudad porque necesito vacío las cosas que tengo y venir vacío pues nada mi gente los dejo aquí con este video pues matando los pies grandes pero buscando a mi en los ojos voy a poner de título explorando la mamora y en el bolco y recoger los tres ojos y ya ustedes saben muchachos a jugar con la mamora con la mamora y ya ustedes saben